Y lamentablemente la policía intervino cuatro fiestas particulares este fin de semana en La Paz y piden normas para poder sancionar a los dueños de estos salones de fiestas. Precisamente estaban llevando efecto cuatro fiestas privadas en diferentes zonas de la ciudad de La Paz con los cuales se ha podido hablar con lo que vienen a ser los propietarios de los inmuebles para desistir de esta acción que la cual estaban realizando debido a que se ha hecho el desalojo de estas cuatro fiestas. Las fiestas se realizaban en domicilios particulares. Para los salones de fiesta que aún funcionan pesan los riesgos que implica por la falta de medidas de bioseguridad. La policía anticrimen espera que la alcaldía emita resoluciones y leyes cediles que permitan sancionar a dueños de bienes inmuebles. Vamos a crear algún tipo de ley en lo que venga a ser municipal para que estas personas que estén realizando estas acciones en tiempo de pandemia solamente también el propietario tenga que pagar un monto económico a la alcaldía en el alza de sus impuestos o algo así porque no podemos permitir que esto vaya sucediendo. ¿Qué pasa con las concentraciones políticas rumbo a las elecciones subnacionales? La policía solo apela a la conciencia de partidos para evitar riesgos para sus seguidores y militantes. ¿Vale? Gracias. I... Like...